Y ya me siento desterrado Nadie cree en mi opinión Y si solo es el aliento de mi alma Que alimenta mi calor Lo que falta es más tiempo Tanto tiempo y todo para vos Y si me encuentro hablando solo Y si me encuentro hablando solo No me importa, es mi obsesión Y si volando redescubro mis seguidas Ya no me importa mi dolor Tanto tiempo y todo para vos Y cuando faltas me haces falta La conciencia, la ilusión La conquistaré mi alma, mi alma, mi alma Y al conflicto negación No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces 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 por mí No hables, no hables, no hables, no hables por mí No reces 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 por mí